bienvenidos a porteros tv hoy les tengo un vídeo de mi experiencia en el keeper combat nacional 2024 se llevó a cabo el 15 y el 16 de junio en león guanajuato y contó con la asistencia de muchísimos participantes y como invitados especiales andreo nana y rodolfo cota la verdad no les tengo un vídeo muy blogueado como en las ediciones anteriores pero simplemente les platicaré mi experiencia además de que les voy a mostrar el combate que tuve junto a andreo nana contra rodolfo cota y km de la rosa pero bueno este año no participe como tal porque el día 15 fue mi cumpleaños y yo me quede al lado de mi esposa ese día porque ya teníamos algunos planes y primero es la familia así que llegué el domingo 16 donde nuestros amigos de reinar nos dieron todas las facilidades de crear contenido incluso también grabamos algo con uno de los patrocinadores gatorade y de verdad fue una experiencia bien padre ese contenido lo van a encontrar en mis diferentes redes sociales pero bueno la verdad estuve conviviendo con muchos de ustedes prácticamente todo el tiempo y no tuve oportunidad de grabar como tal un blog simplemente aquí les estoy dejando algunas imágenes para que se den una idea incluso obviamente lleve regalos y hasta mis guantes personales los di hasta que llega el momento en el que en el partido de exhibiciones y también ya eran los partidos de finales me dice kevin de la rosa oye está listo porque vamos a ir contra onana y también contra cota y yo me quedé así de güey es en serio por un momento pensé que la verdad era una broma pero escuché de repente mi nombre y dije güey esto es en serio como les había dicho yo ya había regalado mis guantes así que le pedí al profe abad miranda que me prestara sus guantes y son los que yo usé y bueno aquí les dejo el combate que calienten si quieren El Juegui, Gómez, Info, Ultra FM. Listo. Reglas. Si caen tu media cancha, el balón es tuyo. ¿Y patear cuando tegués? Hay que patear de adentro del área. Sí, pero sí. Solo si es el rechazo. También nosotros después los rechazan ellos. Puedes controlar las dos propias y tirar. Volado para ver quién saca. Ah, visita. El señor que entra. Águila. Águila, saquen ustedes. Gracias. Vale, una foto. Una foto. Una foto. Y el que va a morir al escérico es Caeme de la Rosa. Sino de la Rosa. Sí. Interviene Víctor. El balón es de KM de la Rosa. bien otra vez victor recuesta a las manos de cota El rechazo de Onana, de bote por hoy, lo complicó. La reacción de Supercobre en el hospital de 2024, ahí está el rechace, ahora sí el balón es de cota. Ahí está el rechazo, el balón es de cota, se le escapó el rechazo, 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 se le escapó el rechazo. El rechazo de Onana, de bote por hoy, lo complicó, se le escapó el rechazo, se le escapó el rechazo. Y me emociono como no tienen una idea, yo sé que no soy el mejor portero, ni lo voy a llegar a ser, sé que he mejorado, pero de verdad me cae el 20 de que por crear contenido, poco a poco hemos logrado cosas muy chingonas. Pues bueno, yo les comento, yo juego en el barrio, juego los domingos en el Llano, en canchas de FUT7, aquí en el estado de Tlaxcala. Y para mí vivir estas experiencias junto a porteros top, de verdad, a veces no me la creo ni yo mismo. Pero también he tenido el apoyo de mi esposa, de mi familia, de muchos amigos y principalmente de ustedes que ven el contenido. Y yo sé que incluso varios comentarios me dirán que pues, no sé, no soy bueno, que soy malísimo, que por qué yo estoy ahí. Pero creo que por el trabajo, por el gusto, estamos logrando este tipo de cosas. Y les quiero decir que de alguna forma todos tenemos cierta oportunidad de lograrlo o de acercarnos a un sueño, ya sea laboral, de fútbol, familiar. Y créanme que es algo tan lindo que es muy bonito poderlo compartir con todos ustedes. Hoy ya tengo unas fotos increíbles, un video increíble que, wow, me tiene muy feliz, muy contento. Y que el día de mañana le voy a enseñar a mi hijo que jugué al lado de Andrea Onana. Y a lo mejor él no va a decir, oye papá, pero jugabas muy mal, posiblemente. Pero es algo increíble y les agradezco de todo corazón el apoyo en este tipo de contenidos. No pudimos grabar el podcast porque, pues bueno, esa era la idea, ¿no? Y en el podcast pedirle que me firmara unos guantes para ustedes. No los pude conseguir, pero pues bueno, porque como tal tuve yo muy poco tiempo con él. Tenía mucha seguridad a su lado, obviamente por el tipo de figura que es. Pero, pues bueno, de verdad estoy, estoy muy feliz. Y pues nada, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que se pueden suscribir al canal, activar las notificaciones, que eso me ayuda muchísimo. Muchas gracias también a la gente de RINAT por las facilidades para crear este contenido para ustedes. Y pues vamos a seguirle echando muchas ganas para seguir viviendo este sueño. Y pues nada, mi nombre es Víctor y nos vemos hasta la próxima.